El alcalde de Arauca acaba de anunciar dos cambios en su gabinete por el momento, se trata de la Secretaría de Gobierno e Infraestructura Municipal de Arauca. El alcalde del municipio de Arauca confirmó que hará dos cambios por el momento en su gabinete, se trata de la Secretaría de Gobierno e Infraestructura Municipal de la Alcaldía de Arauca. Tomamos la decisión de aceptar la renuncia de dos carteras muy importantes, la de gobierno y la de infraestructura. Por eso quiero aprovechar este espacio para agradecer al doctor Armando Figueredo Culmenares, quien se desempeñó como secretario de gobierno por todo el trabajo, por toda la entrega que hizo en su cargo, por todo el desempeño. Igualmente, quiero darle las gracias al ingeniero Nelson Osvaldo Bernal Pedraza por el trabajo realizado en la cartera de infraestructura o conocida normalmente como obras públicas. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, le agradeció a los secretarios de gobierno Armando Figueredo y al de obras Osvaldo Bernal por su apoyo a la administración durante el tiempo que permanecieron. A estos dos profesionales mis agradecimientos, valoro muchísimo el trabajo, valoro muchísimo la entrega. Yo sé que hicieron las cosas de la mejor manera, pero es importante también oxigenar la administración y pues tener en cuenta muchas veces escuchar lo que dice la comunidad. Con criterio muy personal y en los próximos días daremos a conocerle a la comunidad, a los medios, los nombres de los profesionales o las profesionales que ocuparán estas dos nuevas secretarias. Una fuente de la administración municipal le confirmó a este medio de comunicación que, al parecer, a la Secretaría de Gobierno llegaría Marta Patricia Mantilla Rojas, exdiputada del Departamento de Arauca, y la profesional araucana Lisset Ávila a la Secretaría de Infraestructura Municipal. ¡Gracias!